Me engañaste y jugaste con lo que alguna vez sentí por ti No te importo verme sufrir Tiempo perdido, yo confundido Lleno de dudas que no sé cómo vencer Cumpido, sé, equivoco esta vez No quiero ni siquiera mencionar tu nombre Pensarte solo hace que me duela el corazón Y ahora grita en mi interior No quiero saber de ti Encontraré a alguien mejor Que sepa valorar mi corazón Y que le sobren los te quiero ojos Para estar juntos, mil pretextos Al final encontraré a alguien diez veces mejor Y con el tiempo fui comprendiendo que fue un favor lo que me hiciste tú a mí Yo no fui hecho para ti No quiero ni siquiera mencionar tu nombre Pensarte solo hace que me duela el corazón Y ahora grita en mi interior No quiero saber de ti Encontraré a alguien mejor Que sepa valorar mi corazón Y que le sobren los te quiero ojos Para estar juntos, mil pretextos Al final encontraré a alguien diez veces mejor Que tú Alguien diez veces mejor Alguien diez veces mejor Alguien diez veces mejor Que tú Que tú Que tú Que tú Que tú